Hola, en este vídeo vamos a ver cómo diferenciar a un grillo de un saltamonte o chapulín. Tanto los grillos como los saltamontes pertenecen al orden de los ortópteros. Los ortópteros son insectos con aparato bucal masticador, lo que quiere decir que muerden y mastican sus alimentos. En este grupo están los saltamontes, grillos y langostas. Las langostas son una variedad de saltamontes que se mueven en grupos y a veces se convierten en plagas perjudiciales para los cultivos. Una de las diferencias más visibles entre un grillo y un saltamonte está en sus antenas. El grillo tiene unas antenas largas mientras que los saltamontes tienen las antenas más cortas. Aquí se puede observar claramente. Otra diferencia está en sus hábitos. Los grillos suelen estar más activos por la noche, en cambio los saltamontes lo están por el día. El ovipositor, ovopositor u oviscapto, que es el órgano usado por las hembras para depositar sus huevos, en los grillos es más largo que en los saltamontes. Los saltamontes son herbívoros. Los grillos son omnívoros. Los saltamontes se alimentan de hierba, flores, tallos, semillas, cereales, frutas y verduras. Los grillos comen todo esto, pero también añaden a su dieta otros insectos. Pues estas son las diferencias más visibles entre los grillos y los saltamontes. Hasta pronto.